Esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve Su móvil me deja con ganas de flow Esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve Su móvil me deja con ganas de flow Cuando yo la vi que te vio en serio Cuando yo la vi que te vio en serio Estaba mirando en serio Cuando yo la vi que te vio en serio En ese cuerpo de ella no me dio en serio La vi que te vio en serio La vi que te vio en serio Yo soy que me quise de flow La vi que te vio en serio Esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve Su móvil me deja con ganas de flow Ay, esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve Su móvil me deja con ganas de flow 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 ¡Suscríbete al canal!